Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de juegos aleatorios que tengo por la biblioteca de Steam Y es el día 28 de febrero del 2020 y estamos con Citadel Forge with Fire Creo que es una especie de MMORPG No tengo ni idea, o sea, ya digo, ni siquiera miro lo que es en la página Así que no tengo ni idea, pero bueno Vamos a unirnos al juego Vale, esto parece que va por servidores Tampoco parece que haya mucho En verdad, así que vamos a entrar aquí Jugadores 0 de 60 Aquí no podemos entrar, parece ser Una contraseña, este está abierto Así que como no sé exactamente, tampoco quiero liarla Voy a hacer un personalizado Ah, sin contraseña Jugador contra jugador, de momento no Límite de jugador es 1, o sea yo Y modificador de experiencia Voy a dejarlo ahí Vale, a ver, avanzado Wow, recursos ilimitados Bueno, de momento no voy a Voy a dejarlo así Vamos a crear el juego Vamos a ver qué es esto Los juegos personalizados requieren memoria adicional para el cliente y el servidor ¿Puedo pagar unas especificaciones? ¿Por qué es continuar? Sí, porque solo va a ser para mí O sea que En principio no tiene por qué haber mucho problema Así que nada Vamos a esperar a ver cómo carga esto ¿Y qué carajo hay que hacer aquí? Vale Vale, crea tu personaje Se ve un poco raro uno Vamos a crearnos un señor Parece Kratos Voy a dejarlo así con barba Cabello Así parece Jesucristo No se le puede girar No, bueno También de la cabeza Dios ¡Dios! Voy a hacerlo A ver, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Súper, súper chiquitillo O sea, todo a cero Ahí Es un Personaje Escuálido No hay más No hay más opciones ¿Qué carajos es esto? Vale Pues vamos a dejarlo por defecto Vamos a dejarlo por defecto Le vamos a poner Así la barba Y el pelo así Vamos a dejarlo tal cual Color de piel ¿Qué carajos es esto? ¡Es Hulk! ¡Santo cielo! Vamos a... Venga va Que sea Hulk Hulk pelirrojo Color de uñas Tampoco se le van a ver Venga, sí Para que destaque Y color de ojos ¡Ah! Bueno, es rojo Pero aquí se le ven rojas Voy a ponerle Hulkito Hulkito Sí Vale, así para seleccionar una ubicación Para regenerarte Haz clic y mantén pulsado Para arrastrar el mapa Vale, no puedo No puedo arrastrar nada Tenemos... No, no, no Tenemos aquí Clubiante Zona segura Tenemos Valbrezo O tenemos Paraje este Voy a hacerlo aquí Porque estoy en el centro Más o menos De... De las dos zonas Así que Voy a ir por ahí Vale, esta es la creación De nuestro nacimiento De Hulkito Por favor Marvel No me coja... No me pidas derechos Por eso Hombre ¿Es en primera Persona? Maravilloso No soy fan de los juegos En primera persona ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esta velocidad? ¡Sensibilidad! Sensibilidad de visión Bájala por lo menos A 25 A ver No, 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 no Regeneral No, ajustes Perdón Bájala a 5 A ver Un poquito más A 10 creo Va, mejor Vale ¡Oh! ¡Toma, toma, toma! ¡Cállate la ira de Hulkito! ¡Pium, pium! Vale Habla con Cordelia Misión de tutorial Hola Welcome to... O sea, está todo en castellano Curiosamente Pero me da las misiones en inglés Bienvenido a la tierra de Ignus Amigo mío Nos hemos dado cuenta De que hay algunos Individuos que están emergiendo De otras cavernas Cuevas Y parece que están forjados Con el fuego de God's Blood Bueno Bla, 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 bla Si me va a dar algunas cositas Para que pueda craftear algunas cosas Abre tu menú de crafteo Y crea 5 telas Vale Pino amarillo Es que es curioso Tío O sea No hay No hay opción Para escoger Bueno Tenéis obviamente Al ser servers Podéis Obviamente Activar un bolso micro Para Estar con el resto de gente Eh Densidad de follaje Voy a Voy a bajarlo en bajo Porque esto Chupa que flipas Eh Desenfoque por movimiento Voy a quitarlo Porque lo odio Y esto Vale Estos son los controles Eh Vale Como abro Lanzar hechizo Cambiar perspectiva Abrir inventario con la I Vale Vale Madre de Dios bendito Pino amarillo No No quiero soltarlo Ah Si esto es lo que me ha dicho Vale Pues tengo que buscar Tengo que crear cinco Eh Cosas de estas Ah vale Con el tabulador Podemos ir a la tercera persona Vale Dios Pues casi que Se ve mejor en primera Eh A ver Voy a volver a mirar Eh Consumibles Componentes Ordenar Hechizos Fabricación Vale Tampoco nos explica muchas más cosas Tela Una Dos Tres Cuatro Cinco Fabricamos Con Pino amarillo Vale Aquí se va creando Ah vale Que va una por una Bueno Pensaba que iba Con las cinco a la vez Si Cierro Vale Si cierro Podemos seguir Y mientras se va Se va creando Vale Madre mía Voy a Voy a dejarlo en primera persona Porque El tercer movimiento Es horrendo Tío Es horrendo Vale Con clic izquierdo y clic derecho Podemos golpear Vale Ya las tenemos Si Completamos Excelente Bien hecho No sabes lo que me ha contado hacer esto Eh Si Vas a crear muchos objetos Que te van a servir Vale Vale Perfecto Vamos a seguir hablando con ella Con ella Con Cordelia Eh Vale Objetos necesarios Fresh Perri salad Vale En salada de vallas frescas Ah es lo mismo Osea que me lo vuelve a dar Para volver a ir aquí No No Estos son Vasos el journal Ah vale Estos son las misiones Vale Tengo que conseguir esto Vale Ah Estos son conocimientos Wow En combate Esto es Esto me parece que es alquimia O algo de esto Y Esto es para Recolección Diría Aquí tenemos Social Vale Podemos crear una casa Vale Esto sería para hablar con Con colegas Doma Y no tengo ninguna criatura domada Vale Vale Eh A ver A ver A ver Voy a leer Ah Vale Aquí Vale 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 Que tenemos aquí Vale Eh Los componentes aquí Vale Componentes Consumibles Armas Sombreros Camisas Pantalones Botas Y avalorios Vale Tenemos que ir aquí Para fabricar Una ensalada De vallas frescas Vale Al clicarle Vale En cada una de estos Nos Eh Nos dice que necesitamos Vale Vamos a fabricar esto Vamos a volver aquí Con Con Cordelia Vamos a esperar a que Se termine de crear esto Nice Vamos a hablar con ella Vale Eso se ve Delicioso Vale Hemos subido de nivel Nivel 2 Tenemos aquí K y C Voy a darle a K Primero Vale Que nos abre Nos abre este menú De acuerdo Entonces podemos poner 20 de salud 20 de daño 20 de maná O 10 de Capacidad de transporte Siempre soy mucho De acumular cosas Aunque como Esto solamente es de prueba Vamos a ir a por el daño Va Wow Y acabamos de desbloquear esto Vale Es decir Puedo Puedo desbloquear Todo lo que Lo que tenga puntos O sea Si tengo 3 Puedo escoger Lo que quiera ¿No? Supongo Luego tenemos la C O sea Que puedo escoger Supongo A lo mejor Verduras al vapor Requiere nivel 3 Y requiere un punto Ya tenemos uno Ah Guantes De Wildburn Si le doy aquí Ah Requiere nivel 3 Puntos 3 Ah vale Tengo que mantenerlo pulsado Vale Tengo que mantenerlo pulsado Para Vale Vale Echa de piedra Vale Pues Sombrero tela forestal Y Vamos a coger esto Vale Entonces ahora En mi inventario He creado algo No Vale Si si Tengo 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 el sombrero Me lo voy a equipar Equipar Ahí está Pero no tengo el hacha No tengo el hacha Eso que es La O O Fabricación Puedo fabricar armas Hacha de piedra Necesito Piedra Y necesito madera Y el sombrero Que Lo he conseguido Vale Vale Necesitamos Recolectar Cuatro de madera Dos de piedra Y un cristal rónico Vale Ah Y me ha dado El asa de piedra Vale Equipar Perfecto Ahí estamos Pum pum Entonces Supongo que si Me acerco aquí Vale Ahí Ahí Vale Cada vez que golpeo Pillo dos de madera Estupendo Esto que es Recoger setas Vale Necesito piedra Vale Está anocheciendo Parece que la piedra No se saca de aquí Que mejor Tiene su inventario Y es donde puedes equipar Sí Aquí me sale Que pulse la G Pero me sale Fabrica y asigna hechizos En el panel hechizos Ahí En el panel hechizos Ojo Que tengo hechizos aquí Elegir escuela Solución arcana Tormenta arcana Celeridad Detran las puertas Fabricar hechizo Vale Y luego aquí podemos poner Me quiere nivel dos Voy a fabricar este Vale Entonces ahora tenemos Vale Y con esto Uuuh Aumenta mi velocidad Vale Guau Mensaje de error Recargando Vale Pero yo quiero Como recolecto madera Me he perdido ¿Sabéis? Me he perdido Es decir Aquí había un árbol Sí Está bien Si le doy a la G Es que la G no me hace nada Tío Vale Entonces tengo que quitarlos de aquí ¿Me pidieras armadura? Vale ¿Cómo lo quito? Con el clic derecho Vale O sea Que tengo que quitar Vale O sea Puedo escoger Puedo fabricar los que quiera ¿No? Es decir Este lo tengo Vale Entonces ahora Guau O sea Que puedo Puedo ir a explorar Y luego vuelvo para acá Que bueno Vale Pero yo quiero usar Quiero usar el hacha No Quiero usar mi hacha Uy ¿Qué ha pasado? Hostia me he salido De la textura ¿Qué ha pasado? He saltado Y me he metido What the fuck What the fuck Bueno pues parece que de momento ¿Cómo sale uno de aquí? Por aquí Parece que de momento No puedo usar el hacha Ah mira Cristal rúnico Vale Pues entonces tengo que quitar Los hechizos Aquí Fuera y fuera Entonces ahora Ahora si puedo golpear Bueno Vale Ya tengo 5 de madera Me falta Piedra ¿De dónde recojo Piedra Amiga mía? No me da pistas ¿De dónde consigo piedra? Ah esta cueva Está llena de recursos Vale Vale o sea que las Piedras tienen que estar por aquí Por aquí Recoger piedra Vale Estupendo Vale Vale Tengo que craftear El hast spell Y usar el hast spell Tengo que craftearlo Fabricación Fabricación No creo que sea cosa de aquí A ver Déjame que lea Esto ¿Dónde está? Track Craft De hast spell Un hechizo Esencia natural Esencia natural Que no creo que esté por aquí Escuela de magia Si no quiero arcano Paso arcano Celeridad Tormenta arcana No pillo lo que tengo que hacer A ver Ya lo veo Haste spell Vale Creo que es lo que ya hemos hecho antes Es decir Tengo que escoger aquí uno Haste Haste No sé si se refiere a esto No No lo he crafteado todavía O sea que no es este Vamos a caer Puede ser ¿Este sí? Vale Es este Haste es el de celeridad Y ahora lo tengo que usar Toma, toma, toma Toma Uh Recoger plantas Toma, toma, toma Toma Vale Si no tengo Porque hay unas cosas en inglés Y otras en castellano Vale Perfecto Nivel 3 Voy a poner Mana Vale Podemos crear guanteletes Varitas Báculos Sallos 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 de tela forestal Por ejemplo Voy a ponerme Los guantes Y la varita Por ejemplo Vale Vale Haste desbloqueado una receta Fabricación Abre el menú de fabricación Para acceder a ella Vale Ahora tengo que Craftear El de extracción El de extracción Creo que se refiere Al Ese teletransporte Es decir A este A Tormenta Arcana Y me pone aquí Aquí era nivel 14 ¿Qué me pone aquí? Explosión Tormenta Celeridad Este Paso arcano Aquí Fabricar hechizo Vale Y ahora No No es el de extracción Vale No tengo puntos Quizás porque me he adelantado Puede que lo haya liado No No, no quiero soltarlo Craft Extract Spell O sea, es un hechizo Explosión Explosión Esencia de hechizo Natural Extracción Vale Vale, vale O sea, eso tiene que ser Paso arcano Y si le pongo esto Extracción Corteza Geyser Y avanzarse Vale, vale, vale Vamos a fabricarlo aquí Madre mía Un poco Jodido esto, eh Dice Es uno de los Descubrimientos Mágicos Más Espectaculares En la historia Vale, nos ayuda a extraer Sustancias Chupi A ver A ver Vamos a probarlo con un árbol Ah, vale Tengo que mantenerlo pulsado Vale, no solo con Hostia, que bueno A ver Si voy cogiendo De aquí del suelo Bueno, hay algunas cosas que sí Otras que parece que no De la madera Parece que sí puedo Puedo ir extrayendo cosas Bueno Bueno No está mal Vale Tengo que usar Esto con la madera Vale Nice Perfecto Este ha estado bien Vale, me da madera Un lingote de hierro Perfecto Por esto me ha dado Creo que una varita ¿Puedo equiparla? ¿Puedo equipar la varita? Sí Vale Soy Harry Potter Vale Vale, pues parece que Parece que puedo equipar Sí, pero se equipa en el segundo Vale Voy a equiparlo Voy a Equipar ambos Esencia lumínica Bueno, a ver Que me dice esta chica Vale Construye Fire Pit Un pozo de fuego Vale No puedo fabricar esto Vale Necesita Fire Pit ¿Qué será Fire Pit? ¿Pit no es un pozo? ¿Puedo ir? Vale Requiere Puntos O sea Necesito ir Aquí Aquí La hoguera Vale No puedo No puedo No puedo No puedo Tengo que subir de nivel Si extraigo cosas aquí Subo de nivel Sí Mira Me sube Me sube la experiencia Pero Madre de Dios bendito Me sube dos puntos de experiencia Tío Y me he quedado Y me he quedado sin árbol Vale Puedo ser de piedras De las Piedras Vale Necesito un punto de experiencia O sea Un punto de nivel más Para construir La hoguera Esta Necesitamos Necesitamos 600 Y vamos 551 De momento Podría estar al revés Estos números Pero bueno Suponiendo que eso sea la experiencia Si dos de experiencia Dos de experiencia Dos de experiencia Exacto De aquí no puedo sacar nada De aquí tampoco No Parece que solo puedo sacar Cosas de Del entorno No de De lo que parece ser El escenario en sí Vamos vamos que ya estamos Vamos uno más Dios Necesito A ver si te cojo a ti Perfecto Ahora sí Vamos a construir Vamos a poner 20 de daño Vamos a colocar Esto La hoguera Supongo que se referirá a esto Vale Por Dios Dime que es esto Vale Y ahora Vamos a ir al crafteo Vamos a Fabricar Un rayo curativo Vale Como Como lo fabrico Camatorio Ah Dependiendo de O sea Con la rodilla Del ratón Parece ser que puedo cambiar De arma Vale Hechizos Inventario Con la rodilla Del ratón Puedo cambiar De hechizos Y por tanto Puedo cambiar De aquí también Vale Vale Y como Colocan el suelo Para construir La hoguera Para cocinar Vale Ah Con la B Hostia Esta zona Esta zona No se puede construir ¿Dónde construyo La hoguera Loco? Hostia Que curioso Ah Vale Como cierro esto Con la B Build A fire pit ¿Dónde? ¿Dónde Amiga mía? ¿Dónde? Sí Ona flor Pies Un trozo Del suelo Sí pues Májica Hoguera Esta zona No se puede construir ¿Dónde lo pongo? Lo pongo Lo pongo Lo pongo Lo pongo Lo tenía que meter Aquí dentro ¿Te imaginas? supongo que en algún momento me saldrá verde pero no sé dónde porque bueno gente pues voy a ir dejándolo por aquí porque ahora mismo hasta que no consiga poner aquí un sitio para esta hoguera que no sé dónde es pues no me va a dejar hacer nada así que bueno ya habéis visto un polín de que va obviamente esto si contáis con más gente para jugar podéis hacerlo con sus propios servers y liarla muy parda por aquí porque esto parece que tiene muchas opciones así que ya sabéis darle like si os ha gustado el vídeo suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo de lo que sea por aquí en server pc así que adiós